Tamara Acosta, ¿quién sacó aplausos con su actuación de ayer en Pacto de Sangre? Michael, cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que pasó que le aplaudieron tanto? De hecho, Ale, el sitio de Canal 13, como la desgarradora escena justamente de Tamara Acosta. Ayer fue un momento clave para los seguidores de Pacto de Sangre. Fue el momento en que Gabriel, el personaje que interpreta a Pablo Macaya, mira los ojos a Carmen y le dice, yo no aguanto más, tengo que contarte cómo murió tu hija porque yo estuve ahí. Y le contó desde el... Cata, eso lo hizo en escena, le contó desde el minuto en que Daniela llegó como bailarina a la despelle de soltero de Ray, le contó cuando la mataron sin querer, dice que la trataron de ayudar, pero más allá del diálogo de un Pablo Macaya que él tiene el copío de oro, mejor actor, a mi juicio en esta escena Pablo Macaya quedó al debe, porque de verdad que Tamara Acosta se roba todo el protagonismo de la escena. Es tremendo, es de verdad, es desgarrador, es como... Ella está viviendo el tema, ella se está enterando después de muchos meses efectivamente cómo mataron a su hija. Y para el seguidor y la gente que no lo sigue, no solamente que la mató, ella en su cabeza inmediato hace la unión de, bueno, ustedes la mataron, entonces tú también la descuartizaste. Claro, pero no solamente eso, tenemos que exponernos en la historia de esto que parte desde el minuto que ella desconoce que su hija era bailarina, que participaba en esta... Claro, lo estuvo a mitad de la teleserie, no del principio. Es todo una situación que como madre, no sé, yo me imagino que tiene que decir, oye, ¿en dónde fallé? ¿Cómo mi hija estaba metida en estas cosas? Lo hizo de hecho. Claro, todo eso, y en el minuto que Pablo le dice, le comunica, yo creo que viene... Esa es una situación, pero tan difícil de interpretar un papel así, ser actriz y poder lograr esa escena que se vio, Ale, o sea, vivir la emoción, el dolor, la angustia, la desesperación, el desconocer todo, es fantástico. Yo nunca tuve duda, uno ha visto el trabajo de Tamara. Sí, claro. Uno ha visto el trabajo, pero cuando uno hace el análisis de tratar de ver cómo que ella te cautiva con este personaje... Que lo vives. Lo vives, exactamente, te lo tra... Bueno, de eso se trata la actuación, pero uno como actriz, yo que sé interpretar... Obvio, 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 yo ayer vibraba viendo esto, obvio. Claro. Ahora, tú, César, creo que no naciste, no estás preparado para eso. Y no solo eso, lo que tú dices, que es como esto de en qué fallé, sino que también ella sabe preguntar cómo no conocí a mi hija realmente, a la verdadera. O sea, cómo no la pude ayudar. En todas sus dimensiones, ¿cachai? O sea, su primera reacción, de hecho, cuando se entera a mitad de la teleserie es, no, eso es mentira, o sea, es imposible que mi Danielita, mi hija, haga este tipo de cosas. La escena de ayer, yo creo, y a lo mejor acá la Cata nos puede ayudar, que es tan compleja de lo perfecto que lo hizo, porque ella tiene esa rabia de enterarse de que la persona que, ojo, Gabriel, no solamente es quien estuvo involucrado para matar a su hija, Gabriel se acercó a Carmen más de la cuenta. De esto, en algún minuto la teleserie dibujó como que algo amoroso podía pasar entre ellos. Ah, sí. Sí, entonces Gabriel era, para Carmen era un pilar, y cuando ella se entera de que ese pilar estuvo involucrado en el asesinato de su hija, que es lo más grande, claro. Que es lo más grande de todo este tiempo, además. Carmen, Tamara Costa lo interpreta de una forma que es como la rabia, el dolor, la pena, pero también ganas de pegarle al personaje Pablo Macaya, pero la pena lo puede pegarle, como que se le caen las manos. Pero tú imaginas bien escrita. No es una tremenda. Cuando una teleserie, cualquier obra dramática está bien escrita, es mucho más fácil, no sé si actuarla bien, pero hay un hilo conductor que es mucho más fácil llegar a la emoción exacta en el minuto en que tienes que llegar a esa emoción. Que no me pasa, perdón, que la empiece a pelar con la otra teleserie que están dando en otro canal. Juegos de poder. Que encuentro que están tan mal escritas, que están todos tan disonantes, que uno está actuando de una forma, el otro de otro, todos están muy chillones, como son, no quiero decir sobreactuados, pero están fuera de tono, y es porque es muy difícil agarrarse de algo cuando está mal escrito. No hay una dramaturgia sólida como lo que pasa con Pacto de Sangre. Que ahí yo veo que es mucho más... Es como una obra de teatro, ¿cachai? Que hay un desenlace, un clímax... Bueno, está planteada en actos, de hecho. Entonces, por eso yo creo que está mucho más sólidamente escrita. Y además... Y es más fácil para un actor eso. El narrador es Pablo Macaya. Yo creo que también eso tiene que ver con que la escena es realmente un clímax, porque es el mismo narrador, que supuestamente es omnipresente y conoce todo lo que va a pasar, incluso. Claro, claro. Es él el que desde ahí plantea esto, este conflicto. Yo creo que esta teleserie ha significado mucho. Primero, porque fue un resurgimiento del área dramática de Canal 13. Posibilidades de trabajo que tiene para los actores que está bastante difícil. Segundo, porque ha sido un fenómeno en redes sociales. Porque el rating los ha acompañado, pero el rating no ha sido tan fenomenal. Pero sí, el cariño de la gente y que la gente lo vea se ha manifestado en las redes. Y eso también ha sido otro simbolismo que ha tenido esta teleserie. Y lo otro que me encanta de Tamara Costa, que en el tiempo en que los actores miraban el espectáculo, despectivamente, ella siempre fue muy empática. Sí, yo siempre me gustaba. Ella siempre decía... Siempre dice que le gustan las parándulas. A mí me gustan las parándulas. Porque había muchos actores que cuando tenían el poder, porque vivía, lamentablemente, como hay una reestructuración de la televisión, están las productoras externas haciendo las teleseries, entonces está el asunto un poco más difícil. Cuando tenían el poder, cuando había muchos lugares, algunos, alguna como visión despectiva con respecto al mundo del espectáculo. No todos, por supuesto. Pero Tamara era una persona que siempre ha destacado por eso. O sea, es una mujer tremendamente talentosa. Yo me acuerdo, o sea, yo la sigo como desde el Chacotero Sentimental, que ahí, me acuerdo de esa imagen cuando estaba frente al espejo y decía, estoy verde, parezco perra envenenada. O sea, además, incluso es parte de la memoria colectiva, como la cultura pop, algunas de las frases que ella decía en la película. Entonces, ella es una mujer tremendamente talentosa, que nunca miró en menos el trabajo del resto, y aparte, en la vida cotidiana, es una mujer común y corriente. No, y también en los 80, cómo crece su personaje también. Sí, en los 80 años. Cierto, de granita, es una cuestión. Yo creo que ahí, o sea, yo cachaba que ella era una buena actriz hace rato, pero ahí a uno como que, de verdad, o sea, una mujer que parte siendo ultra sumisa, muy de su familia, después va creciendo, se enfrenta a su marido, protege a su hija. Se enfrenta a las tentaciones amorosas, maya, el matrimonio. Es un nivel de actuación que realmente me saca el sombrero. Bueno, desde la... ¿Se notaba? Sí, ella era destacada por sus actuaciones. Siempre había como... Y además su historia... Y además su historia tiene personajes súper diversos. Tamara Costa siempre utiliza, y la Claudia se lo enseñaron yo creo en la escuela también, que tiene distintos recursos. Obvio, obvio. Ella hizo desde la DJ Katia de La Fiera, que fue un personaje icónico, pasando por la protagonista de Los Pincheiras, que también era un rol mucho más sumiso. Ana, ¿qué tú deseas? O sea, tiene registros súper distintos en lo actoral y eso también debe ser complejo para ustedes. No, al contrario, es muy satisfactorio. Porque siempre te toca y la misma tecla es una lata. Cuando te dan distintos personajes y uno se apasiona y te entretienes, eso se nota en pantalla. En mi caso me pasa a diario. Yo no puedo estar siempre en un mismo personaje.